Comunidad, una de las características más importantes de Chile es que a medida que Argentina, Perú y Bolivia se rearman, Chile siempre va un paso adelante. El ritmo armamentista chileno es tan versátil y rápido que actualmente Chile tiene un férreo control del mar, de la tierra y por supuesto del aire. En este sentido es interesante destacar que Chile desde hace un tiempo ha logrado la superioridad aérea respecto a sus vecinos. En estos momentos Chile tiene una de las fuerzas aéreas más poderosas de América Latina y del mundo, y esto es gracias a diversos elementos tecnológicos militares. Hoy día, Chile tiene la capacidad de obtener y mantener una ventaja aérea frente al enemigo, desarrollando diversas estrategias de combate, de menor despliegue de recursos humanos y de impactos rápidos. Para ello, Chile se vale de diversos elementos como lo son satélites, radares y aviones. Hay equipos que de hecho no son del todo conocidos y sin embargo son fundamentales para vigilar el espacio aéreo chileno. Por ejemplo, los radares Ground Master 400 que cubren los cielos de Arica, Iquique y Antofagasta, la zona del norte grande de Chile. Chile adquirió esta superioridad aérea gracias a diversos elementos como lo son el F-5E Tigre III. Esta es una interesante adición de la Fuerza Aérea de Chile. Tiene más garra que un A-4 Skyhawk, un Miracle 2000, un Kufir 12 o un A-37. Esto gracias a sus actualizaciones y misiles Derby de mediano y largo alcance, aunque algunos de hecho dicen que también puede operar los AIM-120C5. Este avión es un caza birreactor supersónico diseñado para misiones de ataque, de apoyo y de defensa. Tiene una velocidad de Mach 1.6 y un alcance máximo de 2,483 kilómetros con una carga cercana a las 3 toneladas que incluye armamento como misiles. El F-5 es un auténtico icono de la Fuerza Aérea de Chile, sobreviviendo a la desactivación de los Hawker Hunter y marcando un cambio de época cuando se recibieron las primeras 18 unidades F-5 que se transformaron en la punta de lanza de la Fuerza Aérea de Chile, siendo la espina dorsal durante la tensión político-militar que enfrentó a Chile con la Argentina del general Rafael Videla. Y hablando de aeronaves, hay una que no podemos dejar pasar. Chile cuenta con 46 aviones F-16 considerados como los mejores aviones caza bombarderos de América Latina. Aquí hay que destacar que las versiones MLU pasarán a configurarse como Block 50 y los Block 50 a Viper. Esta nave es muy versátil con una gran maniobrabilidad. Tiene la particularidad de que puede llevar armamento tanto aire-superficie como aire-aire, lo cual le da una característica de multi-roll y poder ejecutar misiones de manera simultánea en ambos sentidos. Además, cuenta con capacidad para reabastecimiento en vuelo, lo que extiende su permanencia en el aire. Su armamento consta de misiles aire-aire de corto alcance Sidewinders AIM-9, misiles aire-superficie AGM-65-FG Maverick, bombas guiadas GBU-16JDAM y extraoficialmente se ha sabido de la compra de bombas de guiado de precisión Rafael Spice. El F-16 siempre ha sido considerado por los expertos como un caza ligero, altamente operativo, dinámico y versátil, conocido en las fuerzas aéreas mundiales como la mafia del caza ligero. Como dato curioso les puedo decir que esta aeronave cobro mucha notoriedad cuando apareció en el videojuego de Street Fighter II en el escenario de Guile. Chile también adquirió recientemente aviones Boeing E3D Sentry los sentinelas chilenos, los cuales sirven perfectamente para vigilar el espacio aéreo, marítimo y terrestre de Chile, un país tricontinental. Los aviones de alerta temprana y control aerotransportado porque estos E3D Sentry son básicamente radares de gran capacidad instalados a bordo de aeronaves para detectar otras aeronaves sin interferencias del terreno y detectar blancos en superficie. De esta manera contribuyen a las tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en el territorio chileno. Una de las características más importantes de esta aeronave es su radar, también conocido como PESA, siglas en inglés de Passive Electronically Scanned Array. Es un radar especialmente diseñado para sistemas de guerra electrónica, de autoprotección y de enlaces digitales para la transmisión de data hacia otras unidades aéreas de superficie terrestre o naval. Estas aeronaves contribuyen al control y soberanía nacional en todo el territorio, incluyendo las zonas fronterizas, aisladas, la Antártica, oceánicas, territorios insulares y espacios aéreos, así como la gestión de riesgo que enfrenta el estado tales como catástrofes naturales o disuación militar. La protección del territorio aéreo, terrestre y marítimo chileno se da en todos los espectros, y es por ello que Chile actualmente ha ingresado a la carrera espacial, por lo que próximamente lanzará al espacio 10 nuevos satélites con el apoyo de SpaceX de Elon Musk. La implementación del sistema nacional satelital considera lanzar al espacio 10 nuevos satélites chilenos que permitirán acceder a más de 250 dispositivos internacionales. Este proyecto es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencias y la Fuerza Aérea de Chile, el cual contempla crear en Antofagasta, en Santiago y en Punta Arenas estaciones de monitoreo de la información que transmitirán estos nuevos satélites. Con ellos, Chile podría identificar desde el espacio cualquier anomalía en su territorio y en las cercanías del mismo. Desde aspectos ecológicos como la deforestación, cambios en los caudales de los ríos, movimientos de las tropas enemigas o detección de objetos no autorizados en territorio chileno. Los satélites son los ojos de Chile desde el espacio y la cereza del pastel, escuchen bien comunidad, es que Chile está colaborando con Israel para ser el primer país de América Latina en llegar a la luna. Ya para rematar la nota comunidad les puedo decir que la misión de la Fuerza Aérea de Chile es la defensa de la soberanía e integridad territorial chilena, agrupando las tareas destinadas a prevenir y disuadir el uso de la fuerza militar en contra de Chile, rechazar agresiones y actos hostiles contra la población, la soberanía, la integridad nacional, la independencia política, los recursos naturales, bienes nacionales y los intereses de la nación. Esta área de la misión es esencial para la defensa nacional. La supremacía militar aérea de Chile minimiza las posibilidades de una sorpresa y permite contar con información completa del escenario aéreo. Durante un conflicto armado se convierte en un elemento totalmente desequilibrante y clave. Por la intensidad y velocidad con la que varían las situaciones que caracterizan al escenario aéreo durante un conflicto, la cantidad de información, la calidad y la detección oportuna de amenazas representa una contribución decisiva para la efectividad de la defensa aérea del país y el teatro de operaciones. aéreo durante un año antes, si des chacun se srapeal, se sitúa de fr